Si ya tengo una enfermedad específica, ¿me puedo asegurar para esa enfermedad? No. La mayoría de las... Cuando tú tienes un... Cuando es una contratación de seguro de gastos médicos, llenas un formato, un cuestionario de salud. Si tú das una preexistencia, aquí también depende de la preexistencia o de la enfermedad que tengas. Es muy diferente decir, oye, me operaron... Traigo una placa en el tobillo porque me fracturé la tibia o el peroné y traigo una placa. A decir, medio cáncer, diabetes, hipertensión, artritis, enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, si yo meto una solicitud con alguien con una fractura que traiga una placa en el pie, muy posiblemente me den el seguro excluyendo cualquier cosa que pueda pasar después de eso en específico. O sea, si algo se te sale con la placa, no lo cubre el seguro. No, porque ya es una preexistencia. Ok. Y puede haber negociación o puede haber coberturas que digas, si en dos o tres años o en cinco años no has tenido atención, entonces te lo empiezo a cubrir. O sea, puede haber alguna cobertura que sí te lo cubra. Pero si alguien tiene algún tema de hipertensión, diabetes, que le haya dado algún tipo de cáncer, artritis, remotoide, algún otro tipo de tumor, algún tumor cerebral, ese tipo de cosas, ya casi es imposible que te den un seguro. ¿Para eso? ¿O sea, un seguro en general? Para nada. Hay aseguradoras. Mira, yo una vez pregunté y yo le decía, vaya, ¿por qué la diabetes no la excluyes como un tobillo? O sea, ¿por qué no le dices? Ya no te cubro lo relacionado con la diabetes. Y también son, a veces uno desconoce, pero bueno, los doctores en las aseguradas te decían, es que la diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa que empieza a afectar todos los órganos. Entonces, si tú me reclamas en diez años un infarto, yo como aseguradora tengo toda la bibliografía para decir que es por la diabetes. Entonces, tengo las herramientas para rechazártela. Y tu doctor va a decir que no, y va a decir que es una cosa totalmente diferente, y entonces vamos a entrar en un... Debate. Debate y conflicto médico-legal que no va a terminar. Entonces, ese tipo de enfermedades que son crónico-degenerativas, no te las cubro. ¿Pero entonces no te dan seguros? No te dan. Para nada. ¿No puedes decir, oye, sí, pero me excluyes esto? Mira, hay aseguradoras que ya casos muy específicos, a veces sí le entran a revisarlos. En temas de diabetes, en temas de cáncer, y en temas a veces de hipertensión. Porque te hacen estudios, revisan cuándo te le diagnosticaron, cómo estás actualmente. Por ejemplo, hay personas que le han dado cáncer, que ya están en remisión, que ya están curados, pues a que les hicieron sus quimioterapias o les dieron sus medicamentos y ya no presentan síntomas, ni tumoraciones, ni nada. Y ahí dependiendo también, yo lo poco que he aprendido, pues hay diferentes tipos de tumores en el cáncer. Hay unos linfomas de cierto tipo, con diferentes nombres. Entonces, la aseguradora, hay algunas aseguradoras que ya empiezan a revisar y dicen, ok, ya estás sano del cáncer que te dio, vamos a ver qué tipo de cáncer fue, en dónde fue, y todas las características que tuvo. Y a lo mejor sí te vuelvo a dar un seguro. Y que te vuelva a cubrir el cáncer. Pero si es un, le llaman cáncer metástico o no metástico, que es cuando se invaden ciertos órganos. Entonces, dependiendo del tipo de cáncer, a lo mejor puedes o no puedes acceder a un seguro. Pero de entrada del cáncer es que ya hayas estado curado de un cáncer. Ya. No enfermo actualmente. O sea, si tienes una enfermedad actualmente, una preexistencia no te la cubre ningún seguro. O sea, algo que digas, oye, ahorita me enfermeo, detecté que tengo algo como, traigo piedras en el riñón. Quiero un seguro para que me cubre unas piedras en el riñón. Ya no hay manera. Pero sí para cosas que no tengan que ver con eso. Sí, sí. Ok, muy bien. Gracias.